El piloto y político argentino Carlos Alberto Reutemann nació en 1942 en Santa Fe. En 1965, con 23 años, inició el vínculo con su gran pasión, el automovilismo. En Argentina compitió en las categorías Turismo Mejorado, Sport Prototipos, Turismo Carretera y Fórmula 1 Mecánica Argentina. En 1970 participó del Campeonato Europeo de Fórmula 2, donde obtuvo el subcampeonato. Desde 1972 se destacó como conductor de Fórmula 1 de la mano de la escudería Brabham, con la cual compitió en cuatro temporadas. A fines de 1976 pasó a Ferrari y compitió en este equipo hasta 1978. Ese mismo año ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, luego de superar en una extraordinaria maniobra a Niquelauda. Un año después y por una sola temporada estuvo con el equipo Lotus. Finalmente llegó a la escudería Williams, con la cual estuvo desde 1980 hasta su retiro en 1982. Su palmarés indica que obtuvo el puesto número 3 en los campeonatos de 1975, 1978 y 1980. En 1981 finalizó segundo en el Campeonato de Pilotos, con una diferencia de un solo punto con respecto al campeón, Nelson Piquet. Reutemann, que era conocido popularmente como Lole, también disputó competencias en el Campeonato Mundial de Rally. Así, las carreras de Reutemann en Fórmula 1 constituyeron un verdadero fenómeno deportivo en Argentina. Las competencias eran seguidas por millones de personas, lo que ha constituido al Lole como un deportista popular, querido y admirado. En 1990 recibió el premio Conex de Platino, al ser elegido el mejor automovilista de la década en Argentina. También realizó actividades privadas como productor agropecuario. En 1991, con 49 años, inició su actividad política a través del Partido Justicialista. Fue electo gobernador de la provincia de Santa Fe en dos periodos, 1991-1995 y 1999-2003. En 1994 fue elegido convencional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional. Como senador nacional, ocupó la Cámara Alta en los periodos 1995-2001 y 2003-2009. En 2008, en el marco del proyecto de retenciones móviles agrarias, no acompañó el proyecto presentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2015 encabezó la propuesta republicana y apoyó la candidatura presidencial de Mauricio Macri. También en 2015, conformando el Bloque Santa Fe Federal, fue elegido por tercera vez senador nacional por la Alianza Cambiemos para el periodo 2015-2021. En 2018 votó en contra del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Reutemann estaba casado en segundas nupcias, tenía dos hijas y un nieto. Este miércoles falleció Carlos Reutemann, famoso exdeportista y político argentino. La noticia fue confirmada por su hija, Cora, en su cuenta de Twitter. Lole fue un famoso piloto de la Fórmula 1 e incluso quedó a solo un punto de conseguir el campeonato en 1981. Luego se dedicó a la política, fue gobernador de la provincia de Santa Fe en el centro del país y actualmente era senador nacional. Justamente el tuit de Cora Reutemann dice Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón, con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuvo. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor. Esas eran las palabras de la hija de Reutemann en su despedida. Gracias por ver el video.